A continuación tenemos la presentación del doctor André Dauquilla, quien nos presentará los resultados de su investigación científica, el artículo predicción de vendimiento de los estudiantes en cursos abiertos masivos. Continuemos, por favor. Gracias. Buenos días. Primeramente, por favor, si me pueden conllevar que se me escucha. Sí, está todo bien. Se escucha y se ve bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, como todos sabemos, en ambientes MOOC han logrado atraer a muchas estudiantes, ¿no es cierto? Pero una de las limitantes que se puede tener es el no conocer qué tipo de comportamiento deben tener estos estudiantes para lograr ser exitosos. Así que el día de hoy, el día de hoy voy a presentarles la investigación de nuestro trabajo en donde vamos a intentar tocar este tipo de temas para lograr determinar de alguna manera cómo un estudiante puede llegar a ser exitoso en este tipo de cursos. Para ello, inicialmente, voy a hablar acerca de la importancia de estos temas para poder eventualmente llegar a crear perfiles de estos estudiantes. Sí, nosotros llamamos perfiles a este tipo de grupos de comportamientos que se pueden dar y de esta manera lograr determinar eventualmente si es que un estudiante puede o no aprobar un curso. Finalmente, las conclusiones. Bueno, como había mencionado inicialmente, los ambientes MOOC atraen a muchos y diversos estudiantes. Y si hablamos de cantidad y de diversidad, muchos estudiantes de diverso background, de diversas edades. Lo que queda claro según la literatura también es que solo un porcentaje pequeño de estudiantes tiene realmente éxito. Se habla alrededor del 10%. Y así mismo se dice que no todas las personas de este 10% realmente aprueben el curso, lo cual hace que la probabilidad de éxito sea bastante menor. La mayoría de estudios han centrado en lo que se denomina MOOCs de cohortes, que son ambientes bastante estructurados. Se puede decir que son estructurados en términos de tiempo, en términos de secuencias de acciones, ¿no es cierto? Porque hay un instructor que está guiando en todo momento qué es lo que deben hacer los estudiantes para poder tener éxito. Otra modalidad, y esa es en la que nosotros nos hemos centrado en esta investigación, es en el entorno de MOOCs autodidactas, en donde difiere del anterior, donde no existe un coordinador. Así que el estudiante decide básicamente cuánto tiempo dedicarle a las actividades y cuál es el orden que éstas van a seguir. Para ello, en este estudio lo que hicimos inicialmente es un ambiente, es un estudio exploratorio en donde analizamos las variables, donde definimos, ¿no es cierto?, qué información tenemos. Hicimos ingeniería de variables para tener más información todavía, analizamos las respectivas correlaciones, y esto nos ayudó a definir una metodología para determinar cuáles son estos perfiles de estudiantes, cuáles son estos perfiles de comportamientos. Esto utilizando técnicas clásicas de inteligencia artificial, como clustering, reducción de dimensiones, y modelos programísticos. Para de esta manera, así mismo, determinar si es que es posible determinar si un alumno va a ser uno exitoso en un curso. Esto nos lleva a cómo plantear estos perfiles de estudiantes. Así que, inicialmente, vamos a hablar acerca de nuestro dataset. Nuestro dataset es de un curso de programación en Cusera, programación en Python, que tiene varios módulos, desde videolecturas, cuestionarios prácticos y teóricos, alrededor de 28 mil estudiantes. Estos estudiantes tienen una diversidad en términos de edades, desde estudiantes más jóvenes hasta estudiantes con más experiencia, y mayoritariamente estudiantes del género masculino. Sobre las variables del dataset, pues, habían variables de videolecturas, evaluaciones formativas, sumativas, suplementos. Lo que se hizo con estas variables es hacer una especie de agregado y calcular valores estadísticos, valores promedios, valores máximos, desviaciones estándar. Eso nos provee un gran conjunto de información. Además, lo que se hizo fue determinar el tiempo promedio de las sesiones, cuántas veces los alumnos estaban en la plataforma, y valores. Lo que queda claro es que únicamente 473 estudiantes aprobaron el curso, versus un total de 27 mil 448 que no aprobó el curso. Esto nos da una idea de la simetría, ¿no es cierto?, entre estudiantes que se inscriben al curso versus los estudiantes que realmente son exitosos. Esto para tener en cuenta, porque metodológicamente hay que tener, o hay que considerar esta simetría para poder plantear los modelos. Sobre la metodología propuesta, pues, nosotros estamos proponiendo una metodología de varias partes, en donde inicialmente, si esto con nuestro dataset ya formado, trabajamos en lo que se denomina Feature Distraction, en donde la idea es aplicar técnicas que puedan reducir la dimensionalidad de nuestro problema. Lo que nosotros sabemos es que la alta dimensionalidad de un problema, ¿sí?, conlleva muchos problemas, específicamente en términos de clustering, porque cuando tenemos alta dimensionalidad, todos los ítems comienzan a aparecerse cada vez más y más. Entonces, el tener, o aplicar este tipo de técnicas, hace que el problema de clustering se vuelva más solucionable. Por ello, aplicamos técnicas clásicas, como el PCAM, como el ISOMAP y el TCN. El siguiente punto, que nosotros trabajamos, es el de clustering. Una vez, habiendo reducido la dimensionalidad de nuestro problema, aplicamos técnicas clásicas, como CAMINS, como ARATICAL CLUSTERING y como el DEVER SCANN. Esto para poder hallar nuestros respectivos grupos, con nuestros respectivos perfiles estudiantes. Con esos perfiles, lo que hicimos fue una interpretación basándonos en cuáles son estos perfiles que son exitosos. Para nosotros, un perfil exitoso es aquel que contenga estudiantes que aprobaron el curso. Si mientras más estudiantes pertenezcan a un perfil que hayan aprobado el curso, entonces ese perfil nos da una idea del tipo de comportamiento que podría considerarse exitoso. Con estos perfiles exitosos, lo que hacemos es una selección de estos para, eventualmente, realizar un ejercicio de clasificación utilizando técnicas como Logistic Regression, Support Vector Machines, XGBoost y Random Forest. Esto para determinar si un alumno puede o no aprobar el curso. Sobre la transformación y reducción de dimensiones, pues habíamos aplicado estas técnicas que había mencionado inicialmente. Y aquí la idea es encontrar regiones que sean densas, sí, que sean densas, y además estén separadas unas con otras. Estas regiones densas son lo que nosotros podríamos considerar como perfiles, los perfiles de los estudiantes. Muchas más densas sean, quiere decir que las actividades y el comportamiento de esos estudiantes es más homogéneo. Y como podemos ver en la gráfica, sí, con TCN obtuvimos mejores resultados, porque justamente la gran mayoría de estudiantes, de hecho todos, excepto dos, de los estudiantes que aprobaron están en una región bastante bien definida, bastante bien densa. Hay otras regiones que tienen unas ciertas densidades, sí, y eso nos da una idea de que ahí están nuestros perfiles de estudiantes. Luego, en la fase del clustering, lo que se hizo fue aplicar estas técnicas, pero únicamente DBSCAN nos dio buenos resultados. Esto por la naturaleza del data set, ¿cierto? Regiones que tienen alta densidad o menos densidad, clústeres que son más o menos grandes, entonces el CAMIN y el ARCHICAL clustering no manejan muy bien ese tipo de data sets. Por eso utilizamos DBSCAN, tuneando un poco los hiperparámetros, y lo que encontramos fue este tipo de regiones. Si nos fijamos en el clúster 1, es básicamente todos aquellos estudiantes que no son constantes, que tienen, de alguna manera, o son bastante eráticos de instruccionar. Pero encontramos otros clústeres en donde vemos que sí existen lugares bastante densos, y si nos centramos en el clúster 7, por ejemplo, que es justamente el clúster de interés, porque ahí están los estudiantes que aprobaron el curso. También hay estudiantes que no aprobaron el curso, pero esto nos da una idea del tipo de comportamiento que debemos analizar. Así que nos centramos mayormente en este clúster 7, que tiene 572 estudiantes, la mayoría de ellos aprobaron 471 versus 101, 90. Esto nos da una idea de que si un estudiante tiene un comportamiento similar a los estudiantes de este perfil, tiene un 82% de probabilidades de aprobaron el curso, ¿sí? Sabemos, además, por este ejercicio del clúster, en que existen más tipos de comportamientos. Pero al no tener estudiantes que hayan sido exitosos, no centramos nuestra investigación en ellos. Si nos centramos un poco en el clúster 7 y analizamos cómo se diferencian, pues aquí estamos analizando solo cuatro variables, de hecho hay bastantes más, pero solo para dar una idea, que el comportamiento de los estudiantes del clúster 7 es distinto del resto del clúster. Pasan más tiempo por medio de la plataforma, tienen más videolecturas completadas, por medio de evaluaciones completadas también es mayor, y además tienen más número de sesiones. Esto nos da una idea de que justamente es el tipo de comportamiento que uno esperaría obtener de estudiantes que son exitosos en esta materia. Con este perfil, lo que hicimos nosotros ahora, un modelo que nos diga, ¿no es cierto?, en base a estos datos, qué tan factible es que un alumno apruebe o no apruebe el curso. Considerando que en este curso, que en este clúster, en este perfil, existen mayoritariamente estudiantes que aprobaron la materia, pero también hubieron estudiantes que no aprobaron la materia. Entonces, hay que poderlos discernir de alguna manera. Para ello, lo que hicimos fue construir algunos modelos de Machine Learning, un modelo simple como el Relistic Regression, y unos modelos un poco más complejos en términos de hiperparámetros, como el Random Forest, el Support Vector Machines, el XGBoost. Y los resultados que obtenimos, que obtuvimos con estos modelos, es que en el Random Forest y con el XGBoost, obtuvimos una clasificación perfecta, ¿sí? Esto luego de haber entrenado el modelo, con un 70%, ¿cierto?, para entrenamiento, un 30% para prueba, habiendo tuneado los parámetros. Y además, considerando que había un desbalance en las clases, así que tuvimos que considerar eso también para el momento de entrenar los modelos. Una de las cosas que también hicimos fue analizar las variables en términos de los modelos que consideramos nosotros podían ser más, o podían encontrar, obtener más validez para el modelo, más información. Y sobre ello, hicimos o probamos varias técnicas de feature selection para ver, en base a nuestros modelos exitosos, modelos de inteligencia artificial, cuáles de estas variables tienen más impacto en los modelos. Y encontramos que variables como evaluaciones completadas, los módulos completados, y la frecuencia de evaluaciones sumativas son quizá las variables que más información le provean al modelo, ¿sí? Esto para determinar la probabilidad de que un alumno pase o no pase la materia. Finalmente, las conclusiones de nuestro estudio, pues podemos decir que existen varios perfiles de estudiantes. Si bien para este estudio encontramos que un perfil es el más interesante porque congregaba básicamente a todos los alumnos que aprobaron la materia. Existen otros perfiles, no los analizamos demasiado para este estudio, pero para el trabajo futuro lo vamos a hacer, en donde quizá existan también patrones de comportamiento que hagan justamente que un alumno no sea exitoso. Por otro lado, uno de los puntos clave es la reducción de dimensiones en la metodología. Esto porque al trabajar con una dimensionalidad bastante grande, el realizar clustering, sí, se vuelve muy complejo. Se vuelve una tarea muy compleja, muchísimos hiperparámetros, muchísimas decisiones en términos de distancias y demás medidas de distancia que hay que tomar. Si nosotros logramos reducir esas dimensiones, el problema se vuelve mucho, mucho más simple. Así que este es un paso fundamental en nuestra metodología. Sobre esto, TCN proporcionó los mejores resultados visuales. Entonces, visualmente pudimos encontrar estas regiones de alta densidad, sí, y justamente fue la técnica que utilizamos. Y finalmente, una vez encontrados estos perfiles, sí, con estudiantes que son exitosos, pudimos construir un modelo que nos diga, y dentro de este perfil, si un estudiante puede o no puede, qué tan probable este estudiante apruebe el curso. Eso con las conclusiones, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, podemos pasar con eso. Gracias. 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 Gracias.